Música Acá estamos, acá Nuestros micrófonos Y Camillo Canto Un saludo para todos Mi raza de la casa de San Juan Cereguilla Para todos los que nos están visitando Hoy en este día 17 de mayo De 2022 En nuestra fiesta patronal Estamos acá muy a gusto Esperando el momento de las carreras Vamos a dedicar esta canción también Hasta la Unión Americana Donde muy pronto van a estar Mirando este video De nuestra fiesta patronal Esperemos que todos lo estén pasando bien a gusto Porque hoy tenemos también El jaripeo de lujo Y el segundo baile Así que Reserven sus boletos Porque ya nos quedan pocos Y aquí vamos a cantar esta canción Para todos mis amigos Que estamos aquí Sin inscripción de nadie Para todos A la última vez de mi guitarra Y aquí vamos a escribir Y aquí vamos a cantar esta canción viejas calles de mi pueblo te digas de tanta muerte de inspiración de corridos para recorrar valientes de aquellos valientes que van todas las noches saladas un corrido por las calles y viudas avanzadas como mi sangre tan feca mi pueblo es de México entero por esto donde me paro con las calles de mi pueblo recordando a los amigos que han hecho muchos corridos para recordar a un hermano recordar a un amigo de aquellos valientes que van todas las noches grabadas un corrido por las calles y viudas avanzadas la música es para alegrar a todos ustedes ahí tenemos cervezas bien frías refrescos y aguas así que no se me deshidrate por favor ahí hay con qué hidratarnos aquí estamos con nuestros amigos que estamos hoy en este día escorpiones del norte alguien quiere venir a cantar una canción aquí nuestros amigos nos va a complacer nos dejamos con el siguiente tema fue la participación de aquí del amigazo el mailodomo de la fiesta patronal de este año 2021 ¿verdad? claro que sí y vámonos pues a continuar con otro tema bonito claro que sí ya que al rato nos va a acompañar con más temas ¿verdad? eso ¿sabe? ahí tenemos también ok vamos a continuar vamos a complacer con el tema del columpio claro que sí ahí traemos varios temas aquí a mi amigazo aquí a nuestro león salen pues vamos a complacer con este tema allá el amigazo José con este tema se llama el columpio ahí está ahorita ahí está de está de que ese chihuahua salen pues un saludo a él ¿cuántas veces he ido llorando no fueras conmigo ni de su gran vida hoy te vas a llevar tu llorando la rebelión me siento mi vida no fueras conmigo no fueras conmigo no fueras conmigo no fueras conmigo cuando tú ves se siente bonito pero cuando va eso duela mucho no fueras conmigo que tu cuerpo se seque y que de repente se nos dé el tiempo y que tu cuerpo se seque y que de repente se nos dé el tiempo y quiero decirte que tu más suerte pero si te viví agradecido que en estos momentos me lleva a la muerte y tu madre hoy te encuentras bendita vendiendo tu vida y yo voy por esto ¡Suscríbete al canal! 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 nos vamos al background pues todo muchacho ¡Por qué me la he cambiado! ¡Alante, me la he cambiado! ¡Tengo! ¡Echale Prita! ¡Echale Prita! ¡Echale Prita! ¡Echale! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¿De dónde? ¡Tás grande! ¡Gracias! ¡Barejito! ¡Suscríbete! ¡No se ve en seguida! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.